Sean todos ustedes bienvenidos a un... Perdón, estuvo bueno el grito. Sean todos ustedes bienvenidos a un video más de Rompiendo Mitos con su servidor el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hablar de un mito muy común en el país. Hijita, tómate tu atole de avena para que tengas más producción de leche. ¿Qué hago para que me salga más leche? Atole de avena, atole de masa. Vamos a romper ese mito el día de hoy. Y bueno, fíjense, queridísimos papás, queridísimas mamás que estamos viendo este video, este mito como tal no es un mito que como muchos originen daño a un bebé. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? No, ni tampoco a una mamá. O sea, realmente el fin es que ustedes entiendan o que comprendan cuál es la ciencia de esto y por qué las cosas que platicamos aquí, pues, podemos desmentirlas, ¿no? ¡Claro que sí! ¿De dónde viene esta situación de que el atole de masa o el atole de avena produce o hace que una mamá tenga más salida de leche materna, no? No lo sé, Rick, parece falso. Evidentemente en México y en mucha, en la sociedad, en muchas sociedades de Latinoamérica, existen muchos atoles, no sé cómo le digan en sus países. Ustedes díganme cómo se dice en su país a la bebida, a esta bebida, al atole, a la bebida sublimada, ¿me dijiste, André? Sublimada de maíz o de avena o de estas cosas, ¿no? Bien pensado, Woody. ¿Y de dónde viene? Obviamente nuestras abuelitas, nuestros ancestros cuidan y ahorita también siempre hemos cuidado mucho a una mamá embarazada, una mamá que acaba de tener un bebé. Es así como una alegría para todos y todo el mundo la quiere consentir, tanto a ella como al bebé, ¿no? Entonces obviamente desde antes se daba el atolito y entonces las mamás sentían que había una mayor producción de leche. Esto se le conoce como efecto placebo, sí es científico, o sea... Oye, oye, despacio, cerebrito. Los cariños, el amor, el tómatelo, mijita, te va a ayudar y tú te lo tomas y piensas que te va a ayudar y todo. Sí, sí, eso ayuda, es un efecto placebo, ¿ok? Entonces obviamente de ahí viene toda esta situación de los atoles como tal, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. ¿Ves esto? Esto es ciencia. A ver, recuerden que la glándula mamaria al final tiene unas células que se llaman lactocitos, que es la célula en donde se produce la leche. Y llega la sangre del cuerpo, o sea, tú comes algo, se absorbe por los intestinos, todos los nutrientes llegan ahí a la sangre y todo, van viajando, entonces llega la sangre a la glándula mamaria, llega el lactocito, el lactocito se oxigena y todo, y ahí adentro se produce la leche. La leche no viene de lo que tú comas como tal, sino que se produce ahí adentro. Por eso es que si comes atole de avena no quiere decir que vayas a tener más leche, por eso es que si comes frijoles le vayas a hacer gases a los niños, ¿no? Es muy importante que sepas que el líquido que tú tomes debe ser el líquido que tú necesites, ¿no? No porque te tomes atole, agua o muchos litros de lo que quieras, vas a tener más producción de leche, ¿ok? Está bien que te lo tomes, que te dejes consentir y todo, pero está bien que sepas también que puedes tomar otros líquidos, que no te llenes de muchos líquidos más los que tú necesites. Recuerda que la producción de leche se basa en el aspecto de la succión. Lo hemos platicado muchísimas veces, un bebé que succiona constantemente va a hacer que poco a poco vaya saliendo más leche hasta que tengas mayor producción. O sea, es decir, a mayor succión, mayor producción. Es un hecho que ya tenemos bien documentado científicamente. Matemáticas, hijo. Aquí te voy a dejar un video en donde te explico que sí tienes leche. Los primeros días es muy difícil y la producción de leche es poco a poco, por eso el atole y esto y lo otro y le salió más leche cuando le di atole. Pero eso es una situación que es gradual. Entonces, por ahí del décimo día tú vas a tener ya más producción de leche y a lo mejor estás pensando, ah, es que sí, el atole sí me está funcionando. Está bien, pero probablemente es porque estés dando prioridad a la succión, que ese niño esté succionando, succionando y succionando, que al fin y al cabo es lo que científicamente hará que la leche se produzca, ¿ok? Entonces, tú puedes comer lo que quieras, se trata de que lleves una dieta sana. Puedes tomar los líquidos que quieras, obviamente los más sanos posibles. ¡Salud! ¡Ay, soy tan gracioso! Perdón. Entonces, tú puedes comer lo que quieras y no debes de tener ningún problema, ¿ok? Entonces, es por eso que el mito de que el atole de avena, el atole de masa y estos atoles producen más leche, ha sido completamente roto el día de hoy. Pero no quiere decir que no te los tomes. Déjate consentir por tu mamá, por tu abuelita, tómatelo si quieres. No tantos, porque también son muchos carbohidratos. Aliméntate sanamente. Mayor succión, mayor producción. Ve el video que te estoy poniendo y listo, ¿sale? Que te vaya muy bien. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.